En las marchas contra las políticas del presidente, varias voces de oposición se alzaron. Petro no apriete. Desde las calles de Bogotá hasta las plazas de Barranquilla, miles de ciudadanos se congregaron para hacerse escuchar, al mostrar un rechazo contundente hacia algunas de las reformas propuestas por el Gobierno Nacional. El domingo 21 de abril de 2024 marcó otro capítulo en la serie de movilizaciones que han sacudido diferentes puntos del territorio nacional. Las manifestaciones, impulsadas por sectores de la oposición, expresan un rechazo contundente hacia la gestión del presidente Gustavo Petro y algunas de las reformas propuestas por su gobierno. Desde las calles de Bogotá hasta las plazas de Barranquilla, miles de ciudadanos se congregaron para hacerse escuchar. Durante estas protestas en diversos puntos de reunión en las principales ciudades del país, varios líderes políticos estuvieron presentes y expresaron sus puntos de vista. Entre ellos el representante Miguel Polo Polo, el senador Miguel Uribe Turbae, la senadora Pazoma Valencia y la congresista Katherine Miranda, que no vacilaron en compartir su opinión sobre la reacción del pueblo frente a las políticas del Gobierno Nacional. Voces desde Cali, una ciudad que no se identifica como petrista. En la ciudad de Cali, el representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, tomó la palabra para expresar el sentir de aquellos que se sienten marginados por las políticas del Gobierno actual. En su discurso, el congresista empatizó la diversidad de los manifestantes, al destacar que no se trata solo de un movimiento de una élite económica, sino de un pueblo en su totalidad. Señor Gustavo Petro, nosotros no sabemos si usted tiene ya el cerebro repundido de tanta cosa que se mete, pero lo que sí sabemos es que usted puede ver, así que vea bien, mire bien estas caras porque aquí no está ni que los cuatro mil millonarios. Aquí no están los blanquitos ricos como despectivamente ustedes los llaman cuando ellos también hacen parte de Colombia, expresó Polo Polo. El representante continuó su discurso al hacer un llamado a la unidad y destacando la determinación del pueblo colombiano. Aquí hay un pueblo libre, aquí hay un pueblo de todos los estratos socioeconómicos, de todos los colores de piel, porque también aquí hay negro diciéndole a Petro que no apriete. Petro, no apriete, porque si nos toca irnos a un paro nacional, pues nos vamos. Primero cae usted, hasta que nosotros dejemos caer de esta hermosa patria. El congresista también señaló en las manifestaciones que esa unión era un recordatorio poderoso de que, en última instancia, el poder reside en manos del pueblo colombiano. El representante Miguel Polo Polo desafió al mandatario con la fuerza del pueblo colombiano. Hemos sido un país con muchas dificultades, pero no nos hemos dejado arrodillar. Vencimos al Crácter de Cali. Derrotamos al Crácter de Medellín y a Pablo Escobar. Vencimos los tarros bomba. Nos enfrentamos a la guerrilla. Y ahora, ¿no vamos a sacar al Palacio de Nariño a este ramero de guerrillero que tenemos como presidente? Son reflexiones desde las manifestaciones. El senador Miguel Uribe Turbay, miembro del Partido Centro Democrático de Tendencia Conservadora, replicó las exigencias de los manifestantes. En un video difundido en sus plataformas digitales, expresó su gratitud hacia los ciudadanos que se sumaron a las protestas, mientras se encontraba en la Plaza de Bolívar. En sus palabras, subrayó la necesidad de preservar la cohesión en un contexto de discrepancias políticas. A todo el país, gracias por salir a marchar. Colombia somos todos. En todas las ciudades de Colombia fue un éxito. Esto es Bogotá. Plaza de Bolívar absolutamente llena. No ocupo las personas aquí. La séptima, absolutamente llena. Pero todo fue un éxito. Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Villavicencio, Manizales, muchas ciudades intermedias y muchos otros. Gracias infinitas, porque hoy demostramos, una vez más, que Colombia somos todos. El senador también hizo hincapié en la importancia de rechazar la propuesta de una asamblea constituyente impulsada por el gobierno de Petro, abogando, en cambio, por fortalecer los pilares de la democracia. Unos agradecieron y otros hicieron un llamado al Congreso. De manera similar, aunque sin utilizar videos como lo hicieron otros congresistas, las políticas Paloma Valencia y Katherine Miranda recurrieron a sus cuentas de X, anteriormente en Twitter, para compartir sus reflexiones y hacer un llamado al Congreso. La senadora del Centro Democrático expresó, es un acto de amor por Colombia que refleja firmeza en la defensa de la libertad y la democracia. Gracias Colombia. Por otro lado, la representante Katherine Miranda del Partido Verde comentó, Las masivas manifestaciones de hoy también son un recordatorio para el Congreso.